Hola amigos de TN8, hoy quiero que conozcan junto conmigo a este bello monumento hecho de mármol, construido entre 1906 a 1921 en memoria a la reina Victoria. Victoria Memorian es un monumento conmemorativo situado en la ciudad de Calcuta, India. En la actualidad funciona como un museo y como atracción turística. Fue construido cuando la India era parte del imperio británico, con la intención de homenajear a la reina Victoria de Inglaterra. Y este tiene abiertas sus puertas para todos los turistas, amantes de la arquitectura, el arte y la historia. Este es sin duda un lugar impresionante que está ubicado en la ciudad de Calcuta, al cual les invito a todos a venir. Victoria in Memoria no es solamente cultura y arte, Victoria in Memoria es justamente historia, es lo que hace parte y lo que somos acá en la India. Por eso que les invito a todos a venir a visitar Victoria in Memoria en Calcuta. Dentro de este maravilloso y espectacular monumento podrás encontrar indumentaria de guerra de la época. El edificio tardó más de 15 años en construirse y el rey Jorge V, entonces todavía príncipe de Gales, fue quien puso la primera piedra del monumento el 4 de enero de 1906. Para TN8, John Zúñiga.